hola qué tal amigos nos encontramos una vez más aquí pescando en high island venimos a probar suerte el día de ahora a ver qué tal nos va así que les pido amigos deseen suerte esperemos a ver si podemos atrapar un bonito rojo el día de ahora así es que les pido amigos deseen suerte vamos a ver qué es este que traigo vamos a ver qué es la marea iba a estar después de las 6 de la tarde según la probabilidad de que alta era después de las 6 hasta las 8 y pues nos venimos después de las 6 para probar suerte vea porque queríamos ver que caía y pues vamos a ver qué es y traigo algo más vamos a ver qué es así es que amigos ojalá que sea lo siguiente rojito ya tengo uno en el agua esto aquí vamos a ver qué traigo logro enganchar algo bueno se ve que está dando muy buena pelea o a la que sea el rojito amigo que les dije que no este amigo lo vamos a medir año que sea un tamaño al 24 es lo que más o menos le calculamos como 24 pulgadas vamos a ver no 24 este es legal amigos así lo podemos llevar vamos a echarlo en la red vamos a ver no para Gracias por ver el video. Ahí lo traigo amigos, está gran rote, es un bonito chipe, ¿se fijan? Ahí lo traigo. Vamos a ver. Vamos a ver ese chipe. Es un bonito chipe, ahí lo traigo amigos, ahí viene. Ahí viene un bonito chipe, ahí lo traigo. Vamos a ver. Ahí viene el chipe, ese chipe está bonito. Amigos, ese tiene que medir 14 pulgados para poderlo llevar, pero ese creo que sí ya mide más quizás. Pero como quiera lo vamos a medir. A ver cuánto tiene. Ese está como en las 16, por ahí. Lo que le calculo yo más o menos. Vamos a ver cuánto tiene ese chipe. Ese tiene que medir 14 pulgadas, tiene que medir el chipe. Este tiene... Ahora sí trajimos esta cosa para medirlos bien. Así que no haya fallas amigos, porque hay veces que... Hay veces que la cinta falla, es que con este no hay falla. Ahí está mis amigos, ¿se fijan? ¿Se fijan? ¿Se fijan? 17, 18, acá. 18. O sea que este es legal amigos, esto lo podemos llevar. Bueno. Primer captura el día de ahora, gracias a Dios. Para llevar para la casa. Ya que lo que agarramos fue un tambor. Y pues ese lamentablemente amigos, ese se queda en el agua. Pero este sí no lo llevamos, porque este sí. Sí, hasta el... Como dicen. Está bueno para el dore. Vamos a ponerle aquí la cosa a esta. Ahí está. Ahí está. Quiero pasarle esta cosa por la boca para... Para tirarlo al agua. Vamos a sacarle el anzuelo. Este me indicó dos veces amigo. La primera vez. No lo logré enganchar. La segunda vez sí me lo trae. Ok, este sí me lo llevamos. Vamos a poner aquí en el laborito. Para que se mantenga... Que se mantenga vivo. Mientras nos vamos. Vamos a poner aquí en el laborito. 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 Vamos a poner aquí en el laborito.